Siete de la mañana, 21 minutos, ¿en qué va el caso del asesinato del alcalde de Zutatausa? Dos vinculados en este momento, en este proceso, alias Quincho y Agustín Rodríguez. ¿Por qué está a punto de vencerse los términos? Hablamos con el abogado Leonardo Vela, abogado de la familia del alcalde asesinado. ¿Por qué está a punto de terminarse o de irse este hombre a la libertad? Carlos, buenos días, televidentes, buenos días. La situación es preocupante, puesto que ya van a transcurrir 240 días desde que se erradicó el escrito de acusación y no se ha iniciado la audiencia de juicio oral. Esta es una garantía procesal instituida y lamentablemente se van a vencer estos términos para poder iniciar la audiencia. Doctor Vela, ¿cuántas veces se ha suspendido la audiencia preparatoria para que este hombre se vaya a juicio oral? ¿Y quién las ha suspendido? Carlos, desde que se inició la etapa de juicio, es decir, la audiencia de formulación de acusación, se ha suspendido en seis ocasiones. Lamentablemente estos aplazamientos han sido por parte del ente fiscal y pues esto es una situación absolutamente desfavorable para el proceso. Si estamos a punto de vencer términos, ¿por qué no llamar mañana mismo a esa audiencia y que se vaya al juicio oral? Carlos, aquí también estamos sujetos a la agenda de los despachos judiciales, en este caso el juzgado primero especializado de Cundinamarca, que ha buscado diferentes oportunidades para realizar la audiencia y también la agenda de, en este caso, la fiscal que está guiando el caso. Entonces, no han coincidido para adelantar esta audiencia. ¿Está diciendo usted que los aplazamientos tienen que ver con decisiones de la fiscalía y negligencia de la fiscalía? Carlos, suena un poco fuerte decirlo, pero pues lamentablemente así es. Acá hay una situación clara y es que este es un caso que está priorizado y lamentablemente no se le ha dado ese tratamiento dentro del ente fiscal y pues por eso estamos a puertas de un vencimiento de términos. ¿Cuál es el temor, doctor Vela, de que este hombre, Agustín Rodríguez, que fue el candidato perdedor en las elecciones del 2019, se vaya a la libertad? ¿Cuál es el temor que tiene la defensa de la familia del alcalde asesinado? Carlos, la situación es preocupante en la medida que el mensaje que se manda desde las instituciones del Estado es desfavorable, es decir, que hay justicia inoperante realmente. Aparte de eso, Carlos, pues ha hizo sobra en el municipio no sólo para las víctimas, sino para los demás habitantes por la situación que se está presentando. Obviamente hay una desconfianza generalizada en la justicia colombiana. Tenemos tres capturados por el asesinato del alcalde y hay dos personas que aún están navegando en ese mar de posibles vencimientos de términos. Carlos, en efecto, tenemos tres personas condenadas. Las condenas salieron la semana pasada, condenados a 254 meses de prisión y queda la culminación de tres personas más vinculadas a este proceso, entre los cuales está alias Quincho, que se está guiando el proceso en este momento, y el del señor Agustín Rodríguez. Es el abogado defensor de la familia del alcalde asesinado de Suta Tausa en el departamento de Cundinamarca hace 22 meses. Este hombre estaba a punto de ser el alcalde de su municipio y murió asesinado por tres hombres que lo llevaron prácticamente en una calle y allí, a quemarropa, por la espalda, lo mataron. Esta es una noticia, por supuesto, en Desarrollo.